Bueno, de nuevo por aquí. Ahora nos vamos. ¿Qué yo utilicé para este maquillaje? Para este maquillaje yo estuve utilizando la base de Cover Girl, la 3 en 1. Utilicé esta base, como verán, esta fue la base que utilicé para este maquillaje Para contornearme el rostro estuve utilizando un bronceador de la marca Prisma Prisma y utilicé este colorcito que está aquí, fue lo que utilicé como bronceador Utilicé un poquito en la área de mi nariz Fue lo que estuve utilizando para este maquillaje Me delineé los ojos con este producto de ELF en líquido Un delineado en líquido que fue el que utilicé tipo ancho Y como si fuera un poquito con elineado de alitas Alitas en las esquinas, pues utilicé esto Este delineador en líquido Utilicé como blush Este de Avon Esta tonalidad Que está aquí al lado Que fue lo que hice Podía haber usado este, pero quise usar el Prisma Que lo tengo y casi no lo uso Y me encantó como quedó el bronceador Adicionar a eso Utilicé Mi Delineado de mis cejas Con I Love Que me fascina Usé como base En mis áreas de la sombra Esta que está aquí Y Me faltó algo Que fue la máscara La máscara que usé Fue la de Amuse Y Eso fue todo lo que utilicé Como polvo No utilicé polvo Porque la base es tres en uno Y me quedó de esta forma Muy sencillito Y Sobre todo Lo más famoso De este maquillaje Es el lápiz labial Nuevo De Wet n Wild Este tono precioso Es el 914C Si no me equivoco Deja ponerme los lentes Porque no puedo ver Bien Que no le esté dando Un número incorrecto Es El 914C Es esta tonalidad Que usted ve en mis labios Vio que tomé café Y tenía El color Vamos a ponerlo aquí Para que usted vea Que cosa tan bella Ese color Me encantó Es una textura Mate Como verán Una textura Mate Y queda Hermoso Miren eso Adicionar Quería enseñarle Otro Lápiz labial Que compré Este es de Clean Color Este colorcito Que ustedes ven aquí Miren que hermoso Tiene un olor rico Y queda Y queda bello Que fue el que Si Los que me siguen por Facebook Ayer lo tenía puesto Y lo mostré En una foto Es este que está aquí Clarito Pero se ve hermoso Queda precioso Adicionar a eso También tengo También tengo este nuevo El olor El olor es rico El olor es rico Trae su brillito Su gloss Que mírenlo Es idéntico Lo ven aquí Ahí El olor es rico El olor es rico Compré también Adicionar Este de Clean De Clean Color Este otro colorcito Miren que bello Una tonalidad Hermosa Es una Es como Tricolores Es un color Tiranaranjadito Arrocita Hermoso Está precioso Adicionar a eso Tengo uno De La marca Wet n Wild De los Nuevos Que se estarán Utilizando Los Crayones Este color Precioso Es como Un violeta Como verán El Lo que sucede Es que son Súper 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 Blanditos Y hay que tener Mucho cuidado Me puse esto Y miren esto Como esto pinta Esa poquita Cantidad Y miren eso Con que color Hermoso Eso queda Precioso Ellos Este Cuando te lo Pasa Tienes que tener Mucho cuidado Yo aconsejo Que lo use Con una Brochita La cual Yo le recomiendo Deme un momentito Para enseñarle La brochita Esta brochita Yo se la Recomiendo Muy buena Para pasarse Este lápiz Labial Porque De verdad Es bien 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 Húmedo Pero cuando Te lo pasas Al labio Queda Precioso Y se Se pone Como un color Mate Ven Por aquí Adicionar a eso Me compre Este otro color Bello De la marca City Color Vamos por aquí Miren que color Hermoso Bello Es como un Rosa Este Un rosa Ahí Bastante fuerte Precioso Adicionar a esto Me compre Este De Wet n Wild Este color Es bello Como se están Usando Ahora Las tonalidades Oscuras Miren que color Tan bello Esto viene siendo Como un color Vino Este Un vino fuerte Como un morado Ven En los colores Este es el marrón Que tengo puesto También compre Este color Es un Violeta Bien Bien Pálido De los que Se usan Mucho Vamos a ver Por donde Por aquí Ya no tengo Vamos a ver Aquí Para que ustedes Vean Es una tonalidad Bien suavecita Viene quedando Como un Lilita Color Rosa También Trae Su gloss En la parte De abajo Riquísimo Y Adicionar Compré Este otro Que está Precioso Ese color Ese color Miren Este color Que bello Es un color Coral Vamos a ponerlo Por aquí Miren Ese color Que cosa Hermosa Este color Está Bello También Trajo Su gloss Y pinta De esta Forma Esto Mayormente Lo que Da Es brillito Ven Miren Aquí Es este Que está Aquí Pero huele Riquísimo A strawberry Y el color Está Espectacular Miren Que cosa Bella Bueno Pues Estos Fueron Mis Compritas Los lápiz Labiales Mi debilidad Lo cual Pues Son los colores Que voy a estar Utilizando En los maquillajes Como verán Estos son los tonos Que he comprado Y Utilizaré En los maquillajes Que tengo pendiente Para hacer Varios maquillajes Para ustedes Súper hermosos Son maquillajes Que he buscado A través Del internet De personas Que se maquillan Unos maquillajes Bellos Voy a estar Maquillándome De esa forma Compartiéndolos Con ustedes Como yo lo haría A mi forma Ok Así que Esto Es Lo de hoy Espero que le haya gustado Nos veremos En un próximo video Su amiga de siempre Janet Pérez Bye Bye